Continuamos con la mesa 5, con el tema seguridad, riesgo laboral y cultura de la prevención. Con los ponentes de la doctora Connie Senguer, doctora Elisa Lugo Villaseñor, doctora Ana Esther Escalante, doctor Francisco Rodríguez Hernández, doctora Carla Sedano Villavicencio Modera, la doctora Blanca Rebeca Ramírez Velázquez de la UAM. Buenas tardes, tenemos una mesa amplia. La primera la corresponde a la doctora Connie Senguer, pedrero, y a la doctora Elisa Lugo Villaseñor. La semblanza de la doctora Lugo es doctora en educación, con maestría en administración y licenciatura en psicología. Es investigadora adscrita del Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario de la UAM, el SIDU. Las líneas de generación del conocimiento se relacionan con currículum, políticas educativas y la formación docente. La doctora Connie Senguer trabaja en el Centro de Investigaciones Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario, también de la UAM. Muy bien, tratamos de ajustarnos a 20 minutos, la ponencia completa para dejar tiempo para la discusión. Buenos días a todos, voy a tratar de compartir con ustedes algunas reflexiones de este trabajo que hemos iniciado con la doctora Senguer hace un poco de tiempo y hemos tratado de ir estructurando poco a poco algunas de nuestras ideas. El espacio del coloquio nos permite tener un pretexto para seguir reflexionando y ahora trabajando los planteamientos también de esta provocación de BEC y la sociedad del riesgo. Entonces, bueno, hemos partido en esta propuesta, hemos puesto un título en relación a reflexionar sobre la cultura de la seguridad y prevención del riesgo, retos y posibilidades desde la formación universitaria. Entonces, bueno, lo que intentamos aquí es ver un poco cómo hemos estado mirando también desde las universidades este planteamiento de la cultura de la prevención y la comprensión de lo que es el riesgo. Entonces, bueno, por favor, la primera. Estamos tratando de partir precisamente de la reflexión que hace BEC sobre la sociedad del riesgo, cómo es que se requieren partir desde este pensamiento sobre el riesgo en las formas de expresión en la convivencia en la sociedad global, cómo se ha materializado ese riesgo y se piensa que puede ser también a veces fabricado desde ciertos espacios, sobre todo los medios de comunicación, sobre todo las series televisivas, las canciones, como los narcocorridos, cómo se ensalza desde ahí también algunas figuras que tienen que ver con situaciones de carácter delictivo y que van formando parte de nuestra cultura en estos planteamientos. La postura de BEC sobre este pensamiento de la época de la modernidad reflexiva, desde dónde nos lleva a revisar qué tipos de riesgos se están generando, cómo se han ido convirtiendo en situaciones cada vez más complejas y diferenciadas en esta modernidad centrada en las estructuras de todo tipo y una segunda modernidad centrada en los flujos, como lo referiría Pauman en la sociedad líquida. Para BEC materializar los riesgos es indispensable, es decir, se requiere reconocerlos, construirlos discursivamente, se trata de hacerlos visibles y de considerar la potencialidad del peligro. Ayer reflexionando, la doctora y yo veíamos que hay muchas cosas que pensamos que estamos conscientes sobre el riesgo y el temor, los miedos, y a veces no nos damos cuenta, pero es importante hablar de ello para poder pensar en la forma de prevenir. A veces la situación de conocer más sobre un riesgo, a veces también nos hace temer más sobre el mismo. En ese sentido, parece ser que con producir conocimientos sobre las posibilidades de riesgo, también hace que tengamos la capacidad para poder plantear alternativas de prevención y de atención ante la incertidumbre que provoca vencer este riesgo. No es sencillo, no es nada fácil, porque hay que partir de expresiones que refieran precisamente a manifestar de manera consciente y responsable estos posicionamientos con relación a qué comprende una situación de riesgo. Y esto también se expresa en diferentes niveles, en lo social, en lo personal, en las instituciones de todo tipo. En cualquier espacio, diríamos, hay una situación posible de riesgo que atender y que resolver. Entonces, lo que plantean desde esta posición, para nosotros nos lleva a reflexionar sobre cómo, por ejemplo, las instituciones de educación superior deben plantearse y diseñar desde dimensiones éticas, salud, estrategias de formación y autoformación que conduzcan a los universitarios a asumir una responsabilidad sobre el cuidado de sí, de sí mismo, del otro, y ser capaces de compartir formas y estrategias para identificar, analizar, enfrentar con conciencia el riesgo. Hay un planteamiento de Beck sobre el manifiesto cosmopolito, que en el cual él expresa precisamente cómo es que el Estado-Nación ya no tiene esa condición para asegurar condiciones de convivencia y de seguridad. Este planteamiento del autor nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de comprender la otredad o al otro. Intentamos aquí también apoyarnos en otro autor, en otra autora, que es Jean Pronto. Ella aborda el tema del planteamiento sobre el cuidado de sí, lo ve desde el planteamiento de la ciencia política y la ética del cuidado. Ella trabaja desde elementos que tienen que ver con la diferenciación, la diversificación y la dependencia. Y también nos hace reflexionar sobre este concepto del cuidado, cómo tendría que ser visto en una sociedad ideal como un bien público, privado, no como un bien público, privado, sino como el de un valor público pleno. El cuidado, entonces, en un mundo como el nuestro, comprende cuidar nuestro cuerpo, nuestro entorno, los elementos que buscan enlazar en una compleja red de apoyo a la vida. Ella refiere las teorías morales contemporáneas como algo que siguen manteniendo valores morales que favorecen a los grupos privilegiados. La ética del cuidado debe ser implantada como una ética de responsabilidad y una alternativa a las teorías de las justicias vigentes. Por lo tanto, desde las instituciones educativas, es importante concientizar sobre el cuidado de sí y sobre el cuidado del otro. Por favor, la siguiente. No me voy a detener mucho aquí, pero la idea era plantear dos posiciones que nos llevan a mirar a la sociedad del riesgo en este planteamiento del primero, una primera aproximación de la modernidad y cómo la modernidad ha ido siendo, digamos, ya superada por otros planteamientos como la globalización, como el cosmopolitismo o desde otras posturas, desde el modelo neoliberal que también viene a plantear otras maneras de concebir las instituciones, las formas de desarrollo, las interacciones entre Estado-sociedad, entre Estado-universidades o entre Estado-instituciones. Vemos aquí que hay elementos que pueden permitirnos reflexionar y tomar aspectos de ambos autores para seguir trabajando sobre la cultura del riesgo. Bueno, en este planteamiento de la globalización, estaríamos entonces valorando también cómo es que las sociedades han ido planteando una mirada de desarrollo, es que les quiero confesar que había perdido mis lentes y me fui a buscarlos y entonces hice una impresión muy grandota para poder ver porque ya no veo. Entonces, pero sí, la verdad es que… bueno, dije, si no, ¿cómo vamos a exponer? Bueno, entonces, bueno, en este planteamiento de la relación globalización-desarrollo y seguridad, hemos sido partícipes desde 2000, ¿no?, de esta integración de la cumbre del milenio donde los países y las instituciones en desarrollo se han comprometido a brindar ayuda a los países pobres para alcanzar el desarrollo y mejorar la calidad de vida y las personas, siguiendo como guía los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, en esta relación entre desarrollo y seguridad, el vínculo del concepto de desarrollo y el de seguridad en el mundo nos permiten a nosotros, aparentemente, ir generando estrategias para propiciar un mundo más seguro y en paz. Y se enfatiza que debemos atacar aquellos elementos del ambiente de inseguridad que tienden a vulnerar la integralidad del ser humano. Entonces, se crea, sí, una relación de interdependencia debido a la conectividad mundial y el efecto global. Por ello, es importante revisar estos planteamientos sobre la conexión que existe para generar un planteamiento de seguridad mundial o de seguridad nacional en relación con el modelo que se está siguiendo de desarrollo político y económico en las regiones o en los países. Yo he recuperado algunas cosas en relación con el planteamiento de América Latina que tienen que ver precisamente con un reporte que nos ubica a América Latina en este avance, a parecer, del bienestar social. Sin embargo, no es algo en lo que podamos decir que ha habido tal avance. Este planteamiento sobre problemas de desigualdad, pobreza, mortalidad, medio ambiente, problemas políticos, étnicos y culturales, siguen planteándose y no ha habido un crecimiento efectivo en términos de desarrollo. Por lo tanto, la ONU, a partir de la iniciativa de los ocho objetivos de desarrollo del midenio y sus informes, nos da pauta para ir revisando precisamente algunos indicadores que nos llevarían a ir valorando si tenemos o no seguridad en las regiones. Y también hay una parte que es interesante en estos informes que aluden al concepto de seguridad humana como un principio y como un bien común que tendríamos que estar impulsando todos. En ese planteamiento, como ya lo señalé, desde 1994, el PNUD ha venido manejando estas categorías y nosotros lo que vemos es que poco de este planteamiento de categorías de seguridad humana ha sido incorporado en las propuestas que estamos haciendo muchas veces desde los modelos de formación o desde las perspectivas de trabajo en la formación ético-valoral. Me parece a mí que es más reciente que se han ido generando propuestas para incorporar la formación valoral y que esto tiene apenas, sobre todo en el caso de Latinoamérica, formal, estructurado en los modelos educativos y en los modelos curriculares, en las propuestas de formación, realmente unos 15 años más o menos para acá. Entonces, por favor, la siguiente, en estas metas de desarrollo en América Latina y el Caribe, pues bueno, lo que vemos es que no se ha avanzado en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo humano y no se ha avanzado también en erradicar la pobreza extrema, el hambre, por ejemplo, y que el progreso ha sido insuficiente. Entonces, bueno, brindar la seguridad a los habitantes en todas sus esferas de desarrollo debería ser una de las prioridades de los gobiernos, de los estados y de las instituciones que contribuyen a ello. ¿Me voy a pasar la siguiente? La siguiente, por favor. Pásale ahí. ¿Qué estamos haciendo en algunas instituciones de educación superior para ir incorporando este planteamiento de la cultura, de la atención a las situaciones de prevención, prevención y atención de la seguridad? Entonces, bueno, se ha iniciado por algunas generaciones de protocolos principalmente. A mí me parece que es importante destacar que este año la universidad fue sede de una región centro-sur, de la región centro-sur, sobre protocolos universitarios, en donde se están trabajando estas propuestas. Aquí es cuando nosotros vimos que hay cosas que no nos habíamos pensado que podían presentarse en las universidades, pero que se presentan al parecer y que por eso se están generando los protocolos. Una de las cosas que nos llamó la atención es que se está generando un protocolo de actuación ante un tirador. Cuando lo veíamos recientemente decíamos que no nos habíamos pensado que esto pudiera generarse en una institución, pero bueno, parece ser que entonces estamos en un proceso de inseguridad en las instituciones, en los campos educativos, donde el planteamiento no se revisa a detalle. Y el planteamiento del intento de suicidio, por ejemplo, en instalaciones universitarias. En la UAM tenemos estos protocolos de seguridad. Yo no sé si los conocemos, por ejemplo, le preguntaba recientemente cuántos de la gente que conocemos en la institución, que labora con nosotros, sabe de estos protocolos y cómo aplicarlos, cómo se difunden, cómo se promueven, cómo nos apropiamos. Me parece que desde ahí hay mucho trabajo por hacer. Los protocolos, si no se vuelven letra muerta en las instituciones, para actuar ante la prevención y ante la atención en una circunstancia determinada. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros como instituciones de educación superior para atender la cultura de seguridad y prevención? ¿Qué es lo que hemos visto que también se ha estado haciendo? Y bueno, pues vamos a irlo revisando. Hay muchos, desde este papel de la responsabilidad social de la universidad pública estatal, universidad pública en general, lo que vemos es que nos toca hacer muchas cosas. Pero realmente poco, me parece a mí, se ha ido permeando al interior de la cultura. Simplemente situaciones como el tránsito vial. Aquí se presentó el día de ayer una ponencia en relación a ese tema. Al interior de la universidad no hay la cultura para el tránsito vial. Entonces tenemos que empezar desde cosas muy básicas que implican situaciones de seguridad. Lo que acaba de suceder hace poco en nuestra universidad, con el planteamiento de la bomba, que también nadie sabía qué protocolo emplear. Y bueno, dicen los rumores, yo no estuve ahí, pero que ni el ejército mexicano sabía en ese momento cómo actuar en una institución educativa. Entonces eso nos lleva a reflexionar mucho sobre estos aspectos. Por favor, la siguiente. Nada más presento esta y cierro. Ante la cultura de la seguridad del riesgo, en el caso de la universidad, a mí me parece que se han impulsado, hablo de este caso, pero bueno, puede ser que hay en todo el país, todas las universidades están desarrollando diversas estrategias. Entre ellas, desde luego, están generando nuevas carreras, nuevas carreras para atender este tipo de problemas. carreras como seguridad ciudadana, cultura de paz, la defensa de los derechos humanos, en fin, hay una serie de carreras que están emergiendo para atender toda esta situación de la criminalidad, por ejemplo. También hay esfuerzos para integrar en los currículos estas nuevas temáticas a manera ya sea de temas transversales o a manera de modificación de contenidos específicos en su plan de estudios. El caso de psicología, el caso de arquitectura, derecho y educación están planteando, por ejemplo, en sus reestructuraciones una modificación para atender a estas emergencias que se han dado, algunas cosas en el sentido de la violencia, el incremento de la violencia, y por el otro lado, las cuestiones que tienen que ver con situaciones ante contingencias como el terremoto. Desde luego, la universidad desarrolla investigación, pero muchas veces esta investigación se desconoce en el sentido de los impactos. Creo que también ha habido un avance en la extensión, en la reflexión conjunta con las comunidades y en la generación de políticas. Y también se empiezan a generar estos protocolos, como ya lo señalé, las brigadas de seguridad, y también una nueva área que se ha constituido al interior de las universidades y que antes no estaba formalmente instituida, y que son estas áreas de protección civil e incluso áreas de vigilancia con cámaras para digitalizar, bueno, para ya tener, digamos, visible todos estos aspectos. Y los recientes mapeos de espacios críticos que existen en las universidades y que son espacios de riesgo. En la universidad, nos decían ayer, hay muchos espacios de riesgo porque tenemos muchos espacios abiertos. Entonces, desde ahí ya hay un principio. Bueno, hasta aquí ya me quedo. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición. Le damos la palabra inmediatamente a Ana Esther Escalante Ferrer, psicóloga, maestra en administración y doctora en educación por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Las líneas de investigación que trabaja es la de ética, política y diversidad en las organizaciones, los procesos y actores educativos y constitución de dispositivos en el currículum y saberes en la educación. Sin más preámbulos, le doy la palabra. Bien. Bueno, antes que nada yo quisiera pedirles una disculpa porque seguramente mi exposición va a estar un poco desestructurada. Gracias al coloquio y a los que me han antecedido, muchas de las ideas se fueron trastocando, están siendo, las voy a tener que replantear de alguna forma. Pero fundamentalmente mi presentación tiene que ver con esta mesa en el sentido del asunto de la formación profesional en la universidad ante la industria 4.0 y como marco esta cuestión de la sociedad del riesgo, que bueno, es el eje articulador del coloquio. De alguna forma eso tiene que ver con el empleo y con la precariedad del empleo y es ahí que voy a tratar de organizar un poco las ideas que había yo planteado. En esta presentación yo partía de una pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad de la educación superior al formar profesionales? Que por una parte sus especialidades están desapareciendo como algo necesario para la sociedad y por otra hay algunas posibilidades que tienen que ver con el desarrollo de ciertas formaciones profesionales, pero también con las condiciones de no seguridad que tienen para el trabajo. O sea, es una cuestión que se combina. Lo estamos haciendo desde una mirada realmente muy antropocéntrica, el planteamiento porque de alguna forma mucho de lo que se mencionó ayer aquí tendría que llevarnos a una mirada biocéntrica, pensar un poco en otros aspectos y no en el ser humano y la educación superior de alguna manera tiene esa mirada, una mirada pensando en el ser humano para el ser humano, para resolver las necesidades del ser humano y a veces en ese sentido nos olvidamos de que no dependemos solo de eso. Entonces, bueno, tenemos la preocupación de preparar personas para desempeñarse en las condiciones de digitalización, que es un tema que nos seduce mucho eso de que las cosas funcionen casi por sí mismas, pero bueno, habría que pensar en una perspectiva crítica, habría que pensar también en formar a las personas con un respeto por la naturaleza y por atender las problemáticas derivadas de esta cuarta revolución industrial, como son el desempleo, la falta de oportunidades, la falta de un ingreso decoroso y el exceso de ocio, que son cuestiones a atender y que probablemente tendrían que ver con la posibilidad de nuevas profesiones. También estamos considerando que en este sentido necesitamos un egresado crítico, tenemos una discusión muy seria en un proceso de formación de maestría sobre cómo lograr esa capacidad crítica en las personas desde los adolescentes de bachillerato y no hemos encontrado realmente más que muchas palabras, pero no sabemos realmente cuáles son las condiciones bajo las cuales una persona, por ejemplo, puede seleccionar de manera pertinente aquella información que le va a servir. Lo que nos mostró María Luisa fue aterrador, o sea, lo oímos, lo leemos, lo vemos y sin embargo no podemos confiar en alguna de esas cosas. Como dice Lozano, también lo que necesitamos es una renuncia al bienestar individual en un proceso donde lo que veríamos en la sociedad del riesgo, bueno, hay un individualismo institucionalizado que no nos permite en muchos momentos ver esta cuestión de resolver los problemas que nos aquejan a todos mientras que tengamos que estar primero cómodamente. Y ayer se hablaba mucho de lo del transporte, sabemos que las sociedades que están transitando a la solución de estas problemáticas, a lo primero que renuncian es al transporte individual y nosotros pues ahora estamos muy preocupados porque no podíamos llegar aquí, porque no teníamos donde dejar cada uno nuestro coche. En cuanto a la idea del riesgo, bueno, yo agradezco mucho la provocación que nos hizo Angélica Tornero para este tema, como el eje del coloquio, porque está permitiendo ver muchas cosas. A partir del accidente de Chernobyl y la discusión que se hace en torno a esto, lo que vemos es que lo que requerimos son soluciones globales y estas soluciones globales se encuentran con el problema del globalismo, es decir, no es lo mismo que un problema sea global a que en esta idea del globalismo nos metamos en todo el discurso y todo este tema del mercado, donde lo que priva es la sociedad de consumo, donde consumimos mucho más de lo que necesitamos y estamos también ante situaciones donde la inseguridad, no solamente la inseguridad que tiene que ver con el uso de las tecnologías, por ejemplo, con lo que tuvo que ver con el accidente nuclear de Chernobyl, sino también cómo esta inseguridad tiene que ver con estas formas de vida, un poco de lo que ahorita estaba mencionando Elisa, de esta necesidad de protocolos para una gran serie de cosas que no imagináramos vivir. Esto nosotros lo vemos también como parte de lo que tendría que ver con una ética profesional y el ejercicio de las profesiones, porque si los profesionales por sí mismos pudieran discurrir cuáles son algunas de las consecuencias de su trabajo, pues estaríamos ante una situación donde seguramente muchas de las cosas que causan tantos daños y problemas no se llevarían a cabo. Entro un poquito al tema de la cuestión del empleo. Esta cuestión de la preparación profesional bajo estos términos, pues nos lleva a algunas situaciones como el asunto de que el riesgo que enfrentarían estas profesiones es que no hay un aspecto que nos pueda mostrar entonces cuál sería la responsabilidad, por ejemplo, de las nuevas profesiones. Y entonces esas nuevas profesiones tal vez no tendrían cabida en la propia sociedad. De alguna manera, esto pondría en entredicho la posición de la universidad pública formando profesionales. Además, esta situación de la educación como bien público, pues tendría que ver cómo estamos formando ciudadanos responsables y éticos que cuidan del entorno de los demás, pero que no tienen una opción de empleo ni de ingreso. O sea, hay situaciones muy contradictorias. Por otra parte, también el cosmopolitismo, que nos menciona Bex, tendría que ver también con una función desarrollista del Estado que ya ha desaparecido. Entonces estamos ante un punto donde tenemos que provocar algo nuevo porque lo del pasado ya no nos está respondiendo, pero no tenemos respuestas a ello. Estamos hablando mucho de procesos multidisciplinarios, de acceso a las telecomunicaciones, los avances científicos, nuevas herramientas de investigación científica. Sin embargo, la humanidad no tiene ahorita una situación que permita reconocer las trayectorias de los individuos y por lo tanto el empleo, el salario, el patrimonio, el bienestar en la senectud. Es una suerte de situaciones que se encuentran de alguna manera tan precarias que estaríamos también pensando en que esta precarización de la vida de los seres humanos nos lleva a la pérdida de la democracia. No quisiera pensar que todas las estrategias de las pequeñísimas becas que estamos recibiendo en la sociedad mexicana nos está llevando para allá. En cuanto al proceso de la industria 4.0, me parece que es muy importante revisar que esta cuarta revolución industrial va siendo en periodos cada vez más cortos, es decir, la primera revolución industrial toma casi 120 años, la segunda 90, la tercera 50 y ahora estamos en una cuarta revolución industrial donde lo que veíamos hace un ratito, hay un nuevo modelo de organización y control de las cadenas de valor, es decir, se pretende control cuando en realidad la sociedad del riesgo, en mi opinión, significa que no tenemos control y por eso habría que manipular. De esta manera, entonces, lo que está pasando con la revolución industrial, desde la primera hay una intención de liberar el empleo y el derecho de los ciudadanos a la educación, sin embargo, el peligro está en que el bienestar y desarrollo de las personas tiene que ver con la forma en la cual se está llevando a cabo esta liberalización del empleo. Y como lo mencionó María Luisa, una de las situaciones que tienen que ver con esta condición de la liberalización, pues es que cada quien elige, y como le dijo la doctora Bonmens, pues elige creyendo que es en una serie de opciones que tiene cuando en realidad ya no puede decidir. La ventaja de la cuarta revolución industrial y por la cual no nos podemos poner en contra es porque la digitalización implica que las máquinas no piensan, no cobran, no se cansen y entonces lo que veríamos es que la posibilidad de un empleo decente para los egresados universitarios en realidad la vemos en un sentido muy alejado, muy difícil y las condiciones en las que las personas podrían llevar a cabo su actividad laboral tendría que verse revisando y estarse modificando necesariamente a las condiciones de las empresas y estas empresas sí dentro de un globalismo. El mercado laboral tiene que ver con que a corto plazo va a venir muchas demandas sociales, muchas demandas laborales, pero ante eso el gran interés de los profesionales de la educación tendría que ver cómo entran en un engranaje donde puedan resolver no el problema de la formación, sino el problema de las comunidades para trabajar en un sentido que puedan tener algún ingreso. Tengo algunas reflexiones. La formación de la comunidad estudiantil en la universidad en el contexto de la cuarta revolución industrial debe incorporar nuevas competencias para el desarrollo profesional. Estas competencias tienen que ver con el pensamiento crítico, tienen que ver con la solución de problemas complejos, con la capacidad de tener competencias digitales laborales, de tener competencias socioemocionales para el trabajo, desarrollar competencias lingüísticas y el aprendizaje permanente para poder quedar dentro de las posibilidades de empleo. Un gran reto que tenemos las instituciones de educación superior es generar propuestas de formación de profesionales para ocupaciones que todavía no se conocen, todavía no existen. También se requieren implementar nuevas estrategias didácticas, pedagógicas y formativas para las profesiones que subsistirán con la finalidad de provocar nuevas formas de atender los problemas de convivencia social. Yo creo que la convivencia social sí es necesaria, cara a cara, cuerpo a cuerpo, que permita mitigar problemas globales relativos a la justicia social, a la libertad y a la paz. La formación de docentes que estén abiertos a estrategias de aprendizaje es una posibilidad de desarrollar en el estudiante las competencias necesarias que requiere la industria 4.0 y las actitudes de los estudiantes y profesores deberían estar asociadas a la apertura de recibir la retroalimentación de los procesos formativos. Yo considero que la cuarta revolución industrial abrirá la pauta para que la brecha en materia de trabajo entre mujeres y hombres se reduzca para los futuros trabajos que serán ocupados por aquellas personas que cuenten con las habilidades necesarias para desempeñar los puestos de trabajo dejando atrás las ideas de sexo y género de las personas. Por lo que respecta a las competencias para la cuarta revolución industrial, al menos en las competencias emocionales, no están garantizadas en los planes de estudio vigente y las competencias del trabajo disciplinar, aunque se han tratado de desarrollar, no se tiene evidencia de su logro. Finalmente, la formación universitaria tendrá que concientizar al estudiante y futuro profesional en la necesidad de reconocer la importancia de generar la apropiación de los derechos de los trabajadores, de garantizar el derecho al trabajo, de generar una comunidad universitaria de jóvenes con conciencia de la importancia de los derechos laborales y de la seguridad social, que habría que incorporarlo también en el currículum, puesto que son la base para contar con una existencia digna y una vejez tranquila y es parte de la responsabilidad social universitaria cuando se ponga por una sociedad justa y en paz. Muchas gracias, Esther. Sobre todo, el control del tiempo, que es mi tarea y me la ahorraste. Muchas gracias. Pues, continuando para dejar un poco de tiempo al final para reflexiones generales, le damos la palabra a doctor Francisco Rodríguez Hernández, doctor en geografía y maestro en desarrollo urbano, investigador del CRIM de la UNAM desde 1990 y actualmente con la categoría ya de titulara. Es, trabaja en los posgrados de trabajo social y ciencias políticas de la UNAM y su línea de investigación son líneas de investigación son desarrollo urbano y regional, segregación residencial, pobreza y condiciones de vida en ciudades. Francisco, por favor. Gracias. Bueno, una vertiente de esta noción de la sociedad de riesgo está en lo relativo a lo laboral, a la vulnerabilidad laboral. Entenderíamos por esto la exposición de los trabajadores de la población que trabaja a una serie de riesgos que empiezan con el caer en el desempleo o el no encontrar un empleo decente o digno, pasa por el no contar con una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y sigue a través de las condiciones propias de trabajo, el contar con prestaciones, las condiciones físicas, etcétera, etcétera. Varias de estas dimensiones de la vulnerabilidad laboral se recogen en la idea de precariedad laboral que ha venido trabajándose desde los años ochentas pero mucho más a partir de la apertura comercial, de que se dan las políticas de apertura comercial en México, los especialistas identifican procesos de precarización del empleo asociados a las tendencias, a la, le llaman la reconversión industrial a la reestructuración de la economía impulsada por la apertura comercial y las estrategias que las empresas establecen para reducir costos y aumentar sus ganancias. Se habla de la flexibilidad laboral que tiene que ver, puede ser funcional, puede ser numérica, puede ser salarial, en el sentido de funcional cuando los trabajadores son intercambiados de puestos siguiendo las estrategias para reducir el costo de las empresas, numérica cuando cambian constantemente de número de empleados y salarial cuando el salario depende de la productividad y todas estas estrategias se relacionan también con aquellas que tienen que ver con brincarse la legislación laboral y ofrecer empleos sin prestaciones, evadir todas estas requisitos o criterios normativos para el empleo a través del pago por honorarios por ejemplo. bueno en el crimen hemos estado trabajando en el último año en un proyecto donde se busca medir la precariedad laboral en las principales metrópolis de la región centro a partir de los datos de la encuesta nacional de empleo de ocupación y empleo. yo lo que les quiero mostrar es lo que hemos encontrado en Cuernavaca Cuernavaca se distingue entre estas ciudades porque tiene un dinamismo económico bajo y se relaciona con un importante componente de trabajo precario una cosa va con la otra curiosamente o no curiosamente sino lógicamente en Cuernavaca también se ha dado un aumento de la pobreza que es consecuencia lógica de lo anterior. En esta gráfica estos son datos de Coneval Coneval publica datos por municipio cada quinquenio y aquí estamos comparando la situación de 2010 con la situación de 2015 digo por municipio porque es la forma como integramos la información de la zona metropolitana entonces podemos ver por un lado en las barras de hasta arriba que la gente que no es pobre ni vulnerable de acuerdo a como lo clasifica Coneval por lo menos el porcentaje pues aumentó es mayor el porcentaje en 2015 que en 2010 pero por el contrario en las barras de hasta abajo también aumentó la pobreza la cantidad de personas en pobreza Coneval dice que los que no son pobres y no los que no son pobres y no son ni pobres ni vulnerables son vulnerables ya sea por ingreso o por carencias sociales las carencias sociales se refieren a una serie de requisitos que forman parte de la mención de pobreza como es tener acceso a instituciones de salud tener determinado nivel educativo ciertas condiciones de la vivienda etcétera y vulnerables por ingreso tiene que ver con los ingresos per cápita respecto de la línea de pobreza ustedes pueden ver que mientras la población vulnerable por carencia social se redujo entre 2010 y 2015 la población vulnerable por ingreso aumentó entonces por ahí empieza la explicación del aumento de la pobreza como vamos a ver un poquito más adelante la siguiente ahora la pobreza el aumento de la pobreza toca a la a la pobreza extrema y a la pobreza no extrema como pueden ver en las gráficas la de la izquierda es la incidencia en términos de porcentaje de población a la derecha es el número de personas pueden ver pues que hay aumento en los dos tipos o dos niveles de pobreza la siguiente esta gráfica es interesante porque aquí se desglosan las carencias o el tipo de rubros de carencia que usa Coneval para medir la pobreza y aquí vemos que es sobre todo el aumento de la pobreza en la zona metropolitana de Cuernavaja se explica por una insuficiencia de los ingresos que está percibiendo la población las barras de arriba la primera se refiere a aquella población cuyo ingreso es menor a la línea de bienestar mínimo ahí dice N pero debía ser M o sea el ingreso extremo el ingreso que alcanzaría para comprar la canasta alimentaria pues hay un aumento en 2010 era el 9% en el 2015 es casi 17% las siguientes barras muestran el ingreso ya sobre la línea de pobreza que es esa que es la canasta básica es la canasta alimentaria más otras necesidades que constituyen la canasta básica que según esto la gente que logra satisfacer eso ya no es pobre yo estoy un poco de desacuerdo pero bueno también hay un aumento en las personas que no tienen ese ingreso o que tienen sí que no que tienen su ingreso por abajo de la línea de bienestar o de pobreza y también aumenta el porcentaje de personas que no tienen acceso a una alimentación adecuada sin embargo todos los otros rubros como los servicios básicos en la vivienda que es electricidad agua drenaje calidad y espacios en la vivienda que tienen que ver con los materiales de construcción el número de cuartos el acceso a la seguridad social a los servicios de salud y la cuestión del nivel educativo entonces hay algún avance eso nos está mostrando claramente que el problema en la zona metropolitana de Cuernavaca es de ingresos insuficientes la siguiente por favor ahora sobre la economía la estructura económica estos son los sectores son unos índices de especialización por los sectores económicos de los censos económicos la estructura de la economía de esta zona metropolitana es básicamente de servicios de servicios al consumidor no al productor hay un componente como ustedes ustedes pueden ver los que resaltamos comercio al por menor transportes correos y almacenamiento servicios educativos servicios de salud y asistencia servicios de esparcimiento culturales y deportivos servicios de alojamiento temporal o sea hoteles y preparación de alimentos y bebidas restaurantes y bares ese es el tipo de economía de la zona metropolitana hay un componente industrial representado por las manufacturas pero toda la otra parte son servicios al consumidor y eso es lo que tiene mucho que ver con la insuficiencia o sea nos hace falta una parte más fuerte más productiva que genera más valor la siguiente por favor estas gráficas son dos indicadores de productividad referido a la productividad del trabajo y productividad del capital y lo que aquí estamos comparando es la zona metropolitana de Cuernavaca contra la ciudad de México y los indicadores a nivel nacional y podemos ver que en los dos casos entre el 99 y el 2004 aumenta la productividad en Cuernavaca pero a partir de entonces baja mientras que los otros ámbitos con los que estamos comparando aumentan y eso ejemplifica muy bien el bajo desempeño económico que ha tenido la zona y lo cual explica en buena parte el aumento de la pobreza bueno a partir de aquí les voy a mostrar datos de la encuesta nacional de ocupación y empleo referidos a la zona metropolitana de Cuernavaca y estamos comparando 2005 con 2017 2005 porque es el primer año en que aparece esta encuesta en su formato actual antes fue la encuesta nacional de empleo urbano este es el formato actual y resulta que 2017 lo agarramos porque eran los datos disponibles son al segundo trimestre porque hay datos para cada trimestre del año resulta que ambos años son el penúltimo año de un sexenio entonces eso hace interesante la comparación aquí lo que tenemos es la la estructura de la población para ver cómo funciona la actividad económica la parte amarilla la participación en la actividad económica la parte amarilla es la población de 14 años y menores que en general no tienen participación en la economía en general porque puede haber casos pero bueno la parte azul es la población económicamente activa lo distinguimos entre hombres y mujeres porque siempre es menor la participación de las mujeres y dado que tienen otras roles sociales es importante hacer la distinción porque parte de las desigualdades están en el género entonces ustedes pueden ver que hay un crecimiento entre 2005 y 2017 pero la participación de mujeres en la actividad económica sigue siendo menor ahora lo que es muy interesante es la población no activa no económicamente activa que son las partes grises y anaranjadas de las barras la anaranjada es la disponible sería aquella población que no no trabaja que no está buscando trabajo pero que trabajaría si tuviera la oportunidad lo interesante es que es mucho más amplia en el caso de las mujeres ahora una cosa que también podemos ver en la gráfica es que la PEA femenina tuvo un crecimiento menor que la masculina lo cual es una cuestión muy específica de la zona metropolitana de Cuernavaca porque en otros ámbitos en las otras ciudades de la región centro y a nivel nacional hay un aumento de la participación femenina aquí lo que tenemos son algunas características del mercado laboral en la zona metropolitana de Cuernavaca la gráfica de arriba a la izquierda es el tipo de unidad económica lo que podemos ver es que predomina la ocupación en empresas y negocios que ocupa entre un 43 un 47 por ciento pero seguido por el sector informal que abarca casi el 30 por ciento esto es más acentuado en los hombres pues en las mujeres hay mayor participación en instituciones sobre todo públicas y otros tipos de unidad económica en la gráfica de la derecha arriba es la distribución según el tamaño de la unidad económica podemos ver que predomina la ocupación en micronegocios que son las partes azules y anaranjadas las azules son micronegocios sin establecimiento y las anaranjadas son micronegocios con establecimiento y podemos ver que en los hombres en la mayoría son micronegocios sin establecimiento cuando en las mujeres es la situación inversa la mayoría de ellas trabaja en micronegocios con establecimiento en la gráfica de abajo lo que podemos ver es que la mayor parte tres cuartas partes son asalariados o sea trabajadores subordinados y remunerados la siguiente por favor quedan tres ok otras características del mercado laboral las vemos aquí miren las gráficas de arriba nos comparan la distribución según estratos de salarios mínimos y lo que quiero destacar aquí son hombres y mujeres lo que quiero destacar aquí es como se retrae el ingreso si ustedes notan en los hombres que son las barras azules la mayoría los estratos de mayor frecuencia eran entre dos y cinco salarios mínimos en 2005 en 2017 de tres a cinco se cae en las mujeres pasa algo parecido pero los niveles salariales son menores y ese es el primer elemento importante en cuanto al acceso a instituciones de salud en los hombres se mantiene sin cambio pero en las mujeres baja el porcentaje de población trabajadora con acceso a instituciones de salud la siguiente por favor bueno un análisis que se hizo fue reproducir una metodología publicada por el Instituto Nacional de las Mujeres donde clasifica trabajo decente trabajo no decente y condiciones de vulnerabilidad en función de que tanto cumple los empleos con la normatividad laboral y el ingreso según salarios mínimos entonces lo que encontramos que en Cuernavaca tanto en 2005 como en 2017 el trabajo decente es según esta metodología es miserable es el 2-4 en 2005 el 2-2 en 2017 entonces es indecente la mayoría sin embargo son vulnerables o sea tienen entre una y tres carencias que puede ser el no contar con guardería o puede ser el no tener seguridad social se tomaron en cuenta muchas dimensiones de prestaciones aquí tenemos comparado Cuernavaca con las otras zonas metropolitanas del centro del país como son Ciudad de México Puebla Toluca Querétaro Tlaxcala y Pachuca en 2005 Cuernavaca era la ciudad donde el trabajo era más indecente donde había más precariedad hay un avance hacia 2017 y por podríamos decir por fortuna para los cuernavacenses ya no es en 2017 la más deteriorada Tlaxcala pero sigue siendo una de las más deterioradas bueno había otra parte que se las platico rápido ya se me acabó el tiempo y nada más quiero decirles que esta condición de vulnerabilidad laboral es sensible al sexo como ya habíamos visto pero también a la edad aquí en esas gráficas lo que trataba de decir es que los jóvenes además de las mujeres los jóvenes pero también los adultos mayores son los que tienen los trabajos más vulnerables hasta aquí lo dejamos gracias gracias Francisco y entramos a nuestra última presentación que corresponde a la doctora Carla Sedano ella está adscrita a la Secretaría de Gestión Tecnológica y Vinculación del Instituto de Energía Renovables de la ANAM sus líneas de investigación son demanda social de la energía innovación y sustentabilidad y es vicepresidenta de la Asociación Nacional de Energía Solar gracias adelante muchas gracias buenas tardes para empezar les comento que yo soy la oveja negra del grupo seguramente debo ser la única ingeniera conductor de la ingeniería en el coloquio y entonces me disculpo por las barbaridades que voy a decir en un espacio donde estamos haciendo un gran esfuerzo por hacer multidisciplina entonces empiezo desde ahí ahora y por eso vine vestida de oveja negra para que no hubiera dudas el principal punto cuando armaron a provocación de Angélica y Vicente nos puso ahí a pensar en temas de riesgo le propuse la pregunta siguiente y era en una sociedad que depende tanto del acceso a energía limpia y de calidad como la que tenemos hoy día si es posible disminuir la vulnerabilidad social mediante mitigación de la pobreza energética en las sociedades de riesgo entonces casi hicimos metimos todo lo que se pudiera en esa pregunta y ahí es donde yo quisiera nada más aprovechar para explicar estos conceptos que sé que pues los manejamos en Estudios Renovables en la UNAM y que estamos trabajando en equipos multidisciplinarios para tratar de contestar estas preguntas entonces para empezar entendemos por pobreza energética se mide solo en hogares eso es muy importante y es una condición del hogar insisto que sucede cuando un hogar es incapaz de satisfacer sus necesidades energéticas y eso entonces lo vuelve un espacio en el que los ingenieros nos dimos muy poco a gusto porque queremos medirlo con indicadores de porcentajes de ingreso y eso hace tiempo en Europa que ya está muy avanzada en temas de vulnerabilidad energética y pobreza llaman de combustible hace algunos años ahora se llama pobreza energética entonces México ahorita y en particular CONOE hizo una crítica con mucho cariño a la CONOE ha decidido medir la pobreza energética con el porcentaje del ingreso que dedicamos a pagar combustibles y energía y ellos dicen que si usamos más del 10% para pagar energía es que estamos en pobreza energética y de alguna forma cuando hicieron la encuesta de ingreso gasto en hogares las preguntas están hechas de tal forma que aparentemente solo 11 millones de personas están en pobreza energética pero la clave está en que habemos una gran cantidad de mexicanos y mexicanas que no pagamos la energía la usamos las famosas fallas no técnicas que reconoce la CFE que en castellano es el diablito entonces cuando queremos medir con pesos y centavos el tema energético dejamos de entender que está sucediendo entonces ahí es donde los ingenieros empezamos a preguntarle a los científicos sociales cómo le hacemos y lo que hemos encontrado que es un enfoque que nos gusta mucho pero no somos capaces de aplicarlo a nosotros por nuestra propia deformación es trabajar con el enfoque de capacidades y lo que estamos haciendo hoy día y voy a empezar por el final de lo que esperaba platicarles pero creo que es lo más divertido es que estamos colaborando con científicos sociales que trabajan bajo el marco de Marta Nussbaum pensando en capacidades para poder trabajar con comunidades y en colaboración en gestión participativa del conocimiento entender qué necesidades energéticas tiene pero sin preguntarles eso sino preguntando predicas culturales entendiendo su quehacer comunitario día a día y a partir de eso en un espacio tarda o sea esto obviamente le digo a los ingenieros nos esperamos un poco pero entendemos que es la única forma de poder detectar dónde está fallando el sistema para proveer energía de calidad y ojalá fuera limpia en el sentido no de nuestra ley de transición energética que todas las energías son limpias si les pasas el plumero de la captura de carbono cualquier energía hasta el carbón generando energía es limpio porque luego capturas carbón y se le quita la definición que pretendemos usar es que sean energías que realmente no generen gases de efecto hipernadero y que sean accesibles que ese es el principal reto que tenemos como grupo de investigación y como trabajo colaborativo que estamos haciendo ahora ¿por qué trabajamos con comunidades y qué tipo de comunidades nos estamos enfocando a las que consideramos que pueden dar el efecto más claro en su bienestar que son las entidades rurales eso es un espacio y el otro son las regiones periurbanas entonces estamos trabajando en Oaxaca en Temisco en algunos espacios en Puebla y en Michoacán ¿y por qué poquitos? porque hay que empezar poco a poco porque si no esto no va a avanzar nunca para poder entender y dos lo que queremos entender queremos entender qué tipo de servicio energético tenemos que tener en un hogar en estas distintas comunidades y de ahí pasar a cómo disminuir la vulnerabilidad de que carezcan de la energía de la que muchos ya carecen pero para que accedan a bienestar entonces lo que estamos haciendo es planteando la pregunta al revés la pregunta como normalmente a los ingenieros y a los renovables nos la plantean es hay que acercar recursos económicos a las personas para que puedan adquirir energía de calidad ¿no? de algún tipo de recurso económico recursos tecnológicos así es como trabajamos el vector nosotros y la intención de trabajar colaborativamente con estos grupos en Inglaterra que lo ven distinto y lo ven distinto porque platicaba hace rato con Vicente porque emergió distinta la relación con la energía en la época del carbón en Inglaterra en particular al final el origen del partido laborista está justo en los trabajadores del carbón que pierden esta autonomía energética en su momento cuando llega el petróleo ¿no? y entonces de alguna forma lo que queremos proponer como grupo es ¿por qué no acercamos la energía a las comunidades para que con ella accedan a bienestar al satisfacer sus necesidades de servicios energéticos? ¿y por qué eso es importante? porque uno ya está de moda la energía con el lío que traemos con las refinerías todos hablamos de energía ¿no? ese es un punto pero el otro gran tema es que a nivel mundial entre la confluencia y hay un actor que acaba de publicar un artículo muy mono en 2019 creo Hassan que lo que hace suma la teoría de sociedades en riesgo con la de la modernización ecológica y lo que dice es que al final hay una percepción de que uno tiene que como que tropezarse y avanzar en el desarrollo para lograr un día reflexionar y decir ah, soy una sociedad de riesgo entonces ahora me voy a portar bien ¿no? o voy a ser ecológicamente moderno y entonces voy a empezar a atender la agenda 2030 ya una vez que pasaste por ahí y en lo que dices tal vez no es así tal vez el poder visualizar esto que está sucediendo permite a quienes todavía estamos como la gran parte de México en un subdesarrollo todavía no somos postmodernos ni industrializados estamos en un lío en la mayoría de nuestro país pues esos países que todavía no están del lado de reconocer que ya nos acabamos el planeta y vamos a remediarlo tal vez podemos abordar el problema distinto y aparecer eso pues esperamos pueda funcionar pero es fundamental una especie de cultura de la prevención el entender como individuos y el entender como personas que la energía es un activo que nos permite o es un bien de capital que nos puede permitir acceder al bienestar de manera distinta si nos asociamos con él y ahí tenemos que hacer trabajo de prevención digamos de no caer en vulnerabilidad energética la mayoría de nosotros todos aquí somos vulnerables energéticamente especialmente aquellas personas que tienen su trabajo en casa se nos va la luz ahora en las tormentas y no trabajamos ese día nos desconectamos de la red y no por eso la necesitamos menos que una comunidad que lo use para refrigerar su comida o sea a fin de cuentas tenemos que entender que el acceso a la energía continua y de calidad es una necesidad social y es un espacio para la propia soberanía energética que depende primero del individuo y también de los países entonces poder plantear teorías distintas a el Estado me da energía o me la da una compañía o se la compro a los ricos sea el rico el Estado o sea enrique las compañías ese es justo el espacio de reflexión que estamos trabajando y por eso nos parecía tan interesante platicárselos porque tenemos muchas preguntas no tenemos suficientes aliados allá en Temisco que estamos allá allá hasta allá por eso ya no fui a las nubes de Accent porque me quedan lejísimos una vez que te llegas al sur es fascinante y padrísimo y estamos encontrando espacios para colaborar pero nos falta mucha colaboración con científicos sociales de la localidad que nos permitan tender esos puentes con la humildad de un ingeniero que sabe que está diciendo cosas mal puestas porque yo no tengo la formación de ciencias sociales mi hija es científica social y me pone unas regañizas todos los días espantosas pero justo por eso es que sabemos que necesitamos hacer equipo entrar en grupos de trabajo e incluso estamos trabajando ya con por ejemplo Ana Rincón una muy joven investigadora que está en la universidad en Unicach ella trabaja género y energía y estamos siendo una buena mancuerna porque afortunadamente su papá es ingeniero también es energético y entonces entiende que decimos barbaridades pero hablando de economía de la energía y hablando de género y energía y economía de género nos ayuda mucho a entender cómo podemos trabajar mejor con comunidades y sumar a más personas pero si nos queda claro que tenemos que entrarle y creemos los energéticos todo este grupo que estamos trabajando con nosotros sino sabemos que la cultura de la prevención pero en este sentido apropiarnos del conocimiento de por qué la energía es importante de cómo podemos ser socios de la energía y hay una palabra horrible que está de moda que no uso pero aquí se las digo porque la tengo que usar como contraste el prosumidor le llaman dicen que el prosumidor es el que produce energía y la consume pero eso sigue cosificando la relación y nuestro grupo cree que no se trata de producir consumir se trata de gestionar como tu aliado energético porque además así funcionan las comunidades rurales acopian leña trabajan con ella la biomasa hay una relación con la energía muy distinta en nuestras comunidades tradicionales que la que hemos la civilización nos ha embebido entonces cómo podemos regresar sin retroceder ese es uno de los retos que tenemos tenemos un chorro pues pero ese es uno de los muchos y creemos que es a través de esta colaboración con comunidades con científicos sociales y con organizaciones de la sociedad civil que ya hacen trabajo comunitario para poder socializar todo lo que tiene que ver con la gestión energética y cómo si es posible utilizar energía de manera renovable y la primera renovable es la biomasa es la primera bien gestionada es renovable pues ahí están los árboles hay que saberla manejar para no acabarnos pero es como funciona la cosa y otra el gobierno federal aparentemente en algunos espacios sí está pensando en generar comunidades energéticas y ahí con eso cierro si hay programas federales que tienen la intención de que las comunidades energéticas gestionen energía fotovoltaica para sin tapar tierras de cultivo sino en los techos poder hacer una mejor gestión energética muchas gracias pero que barbaridad y también una gestión del tiempo maravillosa por ahí se empieza muy bien cuatro exposiciones que se se han hecho dos vistas desde el punto de vista de la educación una vista el riesgo desde el riesgo laboral y la última con el riesgo energético que se presenta y el gran reto de ver cómo gestionar abrimos la discusión si alguien tiene preguntas comentarios por favor bien muchas gracias a todos los ponentes este fue pues muchos temas muchas preguntas este empezando por el trabajo de calidad o el trabajo como decente y el no decente que tanto nos lleva eso o que tan paralelo es eso con el porfiriato o otros temas así pero más allá de eso lo que me interesaría es la relación de riesgo con sostenibilidad nuestra los objetivos del milenio que mencionó la doctora Lugo este tienen relación con el desarrollo social y con la sostenibilidad y bueno eso directamente pues creo que nos lleva a cómo el pues la modernidad o el progreso como se concibe actualmente nos está generando muchos riesgos sobre la sostenibilidad y creo que eso toca a todos los ponentes les agradecería sus pensamientos nada más gracias bueno esta mesa es es un claro ejemplo de cómo si nos aventáramos a experimentar el pensamiento a probar el pensamiento complejo este aquí mismo en esta mesa podría porque con la el aporte de cada de cada persona de cada colega que hizo aquí su exhibición su presentación están los hilitos para armar un todo son partes pero es tejer tejer este se habla de una universidad se habla de un territorio se habla de una cuarta generación este se habla de un asuntos laborales de trabajo en fin y yo me pregunto cuándo 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 podremos ya hablo hablando de esta universidad del estado pero podría hablar de las instituciones de la UNAM aquí los centros de investigación cuándo podríamos armar un programa integral o sea un una aproximación integral a lo mejor experimental en un primer momento porque la verdad yo creo que lo que está ofertando hablo de la UAM por ejemplo lo que está ofertando la UAM si le apretamos la UAM y cualquier otra universidad pública estamos engañándonos estamos autoengañándonos estamos engañando a los muchachos estamos engañando a los chicos a las chicas en fin porque estamos ofertándoles unos pedazos de saber unos pedazos de realidad no integrales no vinculados con una no vinculados con una con la realidad viable y posible de nuestro país y más específicamente de nuestro estado de nuestra ciudad o sea no hacemos la relación conocimiento territorio con las especificidades del grado de desarrollo que tenemos las potencialidades de los activos humanos los activos naturales etcétera estamos repartiendo saberes repartiendo diplomas y que Dios nos bendiga y a ver y ojalá que ustedes consigan chamba o sea por qué no armamos un proyecto desde la academia y para dejar claro lo que en teoría tendría que hacer una una seria no sé si planeación es una palabra prohibida pero hay que volver a rescatar la palabra planeación hay que volver a rescatar una planeación integral a la medida de nosotros no a la medida de la OCD no a la medida de lo que nos venga por allá sino a la medida de nosotros y aquí estos esta mesa podría ser el núcleo de ese proyecto este integral pertinente adecuado futurista totalmente futurista y que pues nos ayudaría no evitar el riesgo porque vivir es riesgo por definición pero si a prevenirlo yo también estaba pensando que una universidad pública estatal no puede sostenerse si no replantea sus propias funciones de producción de conocimiento de difusión extensión y de la calidad precisamente de las formaciones y la pertinencia de las mismas entonces todo eso está sucediendo la universidad tiene esa capacidad afortunadamente de irse transformando pero ayer hablábamos también de algunas cuestiones políticas que tienen que modificarse y yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo mayor para establecer articulaciones con políticos que también voltean a ver el estado e inviertan o generen condiciones para mejores inversiones en el estado porque no es posible preparar profesionistas para donde los estamos preparando ¿no? entonces o vamos a preparar profesionistas de medio tiempo para que puedan cumplir con los cánones de empleo que se ofrecen en esta entidad entonces hay que pensar en una transformación también que garantice socialmente un mejor ambiente para el desarrollo de la población del estado de Morelos y yo también retomo las ideas de la doctora Anester sin duda o sea el ejercicio que nosotros realizamos en educación lo que está buscando es generar profesionistas críticos y hay que éticos también por supuesto porque hay que conjuntar ambos sentidos y en esta eticidad y esta necesaria relación con el otro que bastante se ha hablado el día de hoy también hay mucho que trabajar para poder asegurar como se diría la seguridad social sobre todo la seguridad social en el estado tenemos que enfrentar muchos riesgos naturales pero hemos visto que el mayor riesgo que se está viviendo en nuestro estado es social yo quería aprovechar nada más el tema de sustentabilidad que preguntabas originalmente para iniciar a lo mejor la ronda de respuestas a los comentarios y es la agencia internacional de energía que es nuestra agencia está hecha para las energías renovables la agencia de energía no nos gusta nos gusta la de energías renovables que es la agencia nuestra esa lo que plantea es que el objetivo de desarrollo sustentable 7 que es acceso a energía limpia y de calidad tiene la capacidad de en esta lógica de acercar energía a todos y a todas pues impactar los demás objetivos de desarrollo sostenible y lo dividen los de crecimiento económico los de desarrollo humano y los de cuidado ambiental arrogantemente porque no somos los energéticos los que vamos a salvar el mundo pero creo que el gran tema y más bien es la crítica a este tipo de discurso de la agenda sustentable es que la que siempre se nos olvida es la dimensión organizacional que tiene que ver con la pregunta de Vicente y por eso quería hablar de eso la dimensión que en el 2000 se propuso para tratar que las agendas sustentables llegaran a buen puerto es la de la institución organización y eso a veces suena a burocracia pero realmente suena a redes a trabajo colaborativo y ahí es donde viene el siguiente punto a los gestores de redes creo que necesitamos más gestores que puedan trabajar con disciplinas distintas yo me acuerdo del mecano y un mecano con los puros palitos y tuerquitas no sirve para nada había unas piezas como raras que te permían poner muchos palitos que eran cruces o hexágonos esos ya no se formaban pero en la UEM ya formamos gestores interculturales en la UNAM también en Mérida también en varios espacios están generando gestores interculturales y yo sí creo que tenemos que apostar más a invertir recursos y no me refiero a económicos sino propios científicos nosotros trabajar con los gestores interculturales no conozco el programa de la UEM pero sé que en la UNAM es mediación patrimonio y ciencia y sociedad y yo sí creo que para hacer un proyecto que regna la complejidad de esta mesa de cualquier es más cualquier subconjunto de este auditorio genera proyectos padrísimos y son la llamada que nos guste a mí me gusta en una parte pero la llamada de este Conacyt Conache a trabajar en problemas reales y la convocatoria de ciencia de frontera en sinergias está pensada en eso que no estemos listos para hacerlo o que vamos a meter los proyectos que ya teníamos y les vamos a dar una vueltecita y invitar a más instituciones por carta para ver si pega el proyecto eso es otra historia pero creo que es un muy buen momento para plantearnos como academia de ciencias sociales y humanidades y lo hemos hablado en otras ocasiones armar algo y pensar que si Conacyt quiere sé que sonó un poco si Dios quiere pero no si Conacyt quiere y todo sigue así se repetirá este tipo de convocatorias el año que entra entonces no pensar que ya no se los fue el tren sino más bien entender porque ese también fue el llamado cuando desaparecieron redes temáticas que desaparecieron existe la dirección pero no se apoyaron este año y un poco mi percepción es que hay que ver qué capitaliza así tal cual de esas colaboraciones en red entonces por qué no juntarnos redes y decir si este proyecto pero quién es el gestor de la relación porque es muy fácil pisarnos los callos como especialistas es muy fácil que yo empiece a hablar de progreso y ya me tacharon de inculta y me sacan del salón pero también es fácil que ustedes digan algo equivocado en el mundo y digan ay es que los sociales entonces para evitar eso los gestores interculturales creo que son la pieza y la UAM sí lo está haciendo entonces yo creo que hay que fortalecer esas carreras inter de esa gestión porque sin eso vamos a seguir teniendo los foros que hemos tenido todos estos años y no vamos a poder concretar en proyectos que sí están ahora solicitando las autoridades hay que creerles pues yo creo que hay que dar el voto de confianza a armar un buen proyecto así y presentarlo y no sólo es eso hay una convocatoria muy bonita en la Comunidad Europea que acaba de cerrar la semana pasada que era para mejorar empleabilidad de los jóvenes en México sólo para México claramente está aliado al programa de jóvenes construyendo el futuro porque así está alineado a lo que dice la convocatoria y pedir colaboración multiinstitucional el problema es que pues nunca nos enteramos de esas convocatorias 800 mil euros a 2 millones de euros era el capital para programas de 3 años entonces existe pero tenemos que estar más conectados y jugar más juntos yo creo quería yo decir algo del empleado decente este sí efectivamente parece porfiriano el término el término sin embargo proviene de la nomenclatura que usa la OIP la Organización Internacional del Trabajo y que aparece incluso en los objetivos del desarrollo sustentable entonces a nivel internacional es lo que se usa pero tienes razón hay que verlo de manera más crítica porque suena algo muy moralista hablar de la decencia que es la decencia y estoy de acuerdo vamos a revisarlo a lo mejor es preferible es que probablemente es un problema de traducción sí sí yo digo que la Organización Internacional del Trabajo lo define decente como adecuado o sea lo toma lo toma de de decentis adecuado entonces y dice también la Organización Internacional del Trabajo que si el sistema educativo no es adecuado entonces genera empleo indecente que tal muy buenas tardes mi nombre es Linda Yañez felicidades a los participantes y bueno mi participación es con relación al tema de precariedad laboral que es un tema pues en realidad pues tan tan doliente tan vivo para nuestros jóvenes y mencionar esta interrelación que hay con la precariedad laboral y la violencia definitivamente en la medida que aumenta la precariedad laboral incrementa también ese ambiente delictivo de inseguridad de violencia en nuestras calles que en algún momento hemos naturalizado y que es un y es tan ver las cifras cada día es impresionante también mencionar que por ejemplo todas estas oportunidades que los jóvenes van teniendo en educación por mencionar algún ejemplo recientemente en la ciudad de México la jefa de gobierno aperturó el instituto Rosario Castellanos que son instituciones de educación superior que están recibiendo a jóvenes que no pudieron quedarse en universidades como la UNAM el IPN la UAM y que tampoco después de esas opciones también está la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que bueno como sabemos recibe a jóvenes que fueron rechazados en estas instituciones que ya mencioné en donde el proceso de selección es simplemente estoy interesado en estudiar y no presento examen de admisión sino en algún momento me va a llegar a mí la oportunidad de ingresar a la universidad y donde estos es donde estos diferentes digamos sedes de la UACM están precisamente en zonas vulnerables ahora esta opción que se ofrece con el Instituto Rosario Castellanos a los jóvenes pero es pero es como comentaba aquí el doctor es este pues hacer de alguna forma falsas promesas a los jóvenes porque les estamos dando oportunidad de estudiar pero donde pues al egresar pues no van a tener empleo y estos jóvenes que tuve la oportunidad de estar en una clase en el Instituto Rosario Castellanos donde los jóvenes de 17 20 años máximo expresan pues no yo estoy muy contento de tener la oportunidad de estar aquí de seguir estudiando y comentan experiencias de vida donde muchos de ellos ya estuvieron inmiscuidos en la delincuencia donde un chico menciona yo trabajaba de chofer de un sicario pero ahora estoy aquí entonces el tema de precariedad laboral y esta vinculación relación que tiene con el ambiente que actualmente vivimos en seguridad entonces pues pues bueno es definitivamente un problema social que pues debe de atender y tener atención por parte de nosotros gracias muy bien si no hay alguna otra intervención procedemos a darle las gracias a los participantes un aplauso para todos por favor doctora les saludo aquí por favor si me firman Francisco Rodríguez Hernández este Carla Coni y Anester pues con esto creo que cerramos la mesa de de